Se ponen a la faquina 20 y todas las tardes y en las finales. La cabeza con la caja. La gente está en la caja. Si, si quieren la abren y después esconderla, se lo fijan. Ahora, cuando termine, lo vemos. Gracias. Por favor. Arran no, no. Es que no aparece señora. La gente está en la caja, la gente acaba con el piso. El piso no se sabe. El piso es el piso. Gracias. Gracias. Gracias.